Bueno señores, nosotros llevamos 12 años de gobierno de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana y llevamos casi 6 años, en agosto 6 años de gobierno de Danilo Medina. Entonces entre Leonel Fernández y Danilo Medina llevan 18 años en el poder. En el PLD. Creía que teníamos fotos de Leonel y de Danilo. Yo las pauto para que las pongan. Atención muchachos si están durmiendo y me perdona la teleaudiencia, estoy despertando a los muchachos que trabajan en la parte técnica de este programa. La cosa es que esos dos que ustedes ven ahí, es gente que ha gobernado este país por 18 años. Y esas dos personas tienen una guerra ahora mismo. ¿Por quién de los dos domina para el 20? Es decir, cuando se cumplan 20 años de gobierno del PLD en el 20, la verdad que serían 12 Leonel y 8 Danilo, ellos están en una guerra. ¿Por quién de los dos va a seguir controlando? Yo quisiera invitar a los dominicanos y dominicanas a reflexionar sobre algo. A que pensemos en los problemas fundamentales de este país, el nivel de la deuda, el medio ambiente, la calidad de nuestras aguas superficiales corrientes, la propiedad de bienes del Estado que tenía este país, el nivel de seguridad pública, la corrupción, que comparen todo eso. A ver qué cosa de eso ha mejorado en prácticamente 20 años de gobierno del PLD. Y es posible que nos digan que cuando ellos cumplan los 20, en el 20, porque ellos comenzaron en el 96, Hipólito estuvo 4 años, volvieron, quiere decir que en el 2020 ellos van a tener 20 años en el poder. ¿Qué cosa han hecho los pledeístas para merecer que este pueblo quiera que 20 años después, uno, que ellos sigan en el poder, que uno lo elija? Se pregunta uno. Pero además, uno se pregunta ¿qué cosa puede prometerle Danilo y Leonel a este país después de haber gobernado 20 años y haber dañado lo poco que servía y no haber arreglado nada? O sea, se supone que tendría que ser un país de idiotas para usted. ¿Qué le puede usted ofrecer a un país? Un partido así. El PLD como partido, porque no es Leonel y Danilo, ellos son los jefes de la manada, de la banda de asaltantes. Pero ese comité político del PLD que ustedes conocían antes y no conocen hoy, pero tienen una idea. Un grupo de gente que usaba chancletas mucho y que tenía ranuras en los jarretes, como se dice aquí, y que hoy son multimillonarios todos, que se han burlado de este país, que han aqueroseado a los dominicanos, que se han robado todo. ¿Quién puede ofrecerle alguna cosa decente y digna a este país? Entonces, este intro se los digo porque hoy ha habido un anuncio del señor ministro del interior, el señor Amarante Varet, Carlos Amarante Varet, ha dicho que hoy se lanza su candidatura por la presidencia. Esos seis que ustedes ven ahí, se reunieron con Danilo Medina en el palacio, Reinaldo, Francisco Domínguez Brito, Amarante Varet, Gonzalo Castillo, Navarro, Ángel Navarro, el ministro de Educación y Francisco Javier García. Esa gente que, bueno, todos, 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 todos son ricos. No sé si Navarro es rico, no sé si lo es, pero si él está aspirando a tener, a ser candidato a la presidencia, ser candidato a presidente aquí requiere mucho. De todas maneras, él está en la cartera que más dinero maneja, que es el Ministerio de Educación. Pero Navarro es el que últimamente ha entrado al tren. Entonces, yo quiero referirme a eso, porque esa gente, como les decía, se reunió con Danilo Medina en el palacio. ¿De qué versó la reunión? Ah, ¿sabe quién falta ahí? Temístocles Montaz, que también estuvo en esa reunión en el palacio, según tengo entendido. Entonces, ¿qué fue lo que allí? Se discutió. Danilo les dijo a esta persona, miren, yo todavía no estoy seguro si voy a intentar modificar la Constitución para presentarme a la reelección. No sé si el Tribunal Constitucional va a decir que yo puedo presentarme a la reelección con la Constitución como está, porque ustedes saben que hay un fulano ahí que tiene un recurso diciendo que eso se puede. Entonces, yo voy a ver más adelante qué es lo que hago. Mientras tanto, yo quiero que ustedes me digan, si yo voy, ¿ustedes me apoyan todos? Sí, presidente, cuenta con eso. Esos seis que ustedes vieron ahí, más temístocles Montaz. Ellos le dijeron al presidente en el palacio que si él iba, ellos lo apoyaban para aplastar a Leonel. Entonces, porque para eso fue esa reunión, para que quedara claro que había un bloque de funcionarios y allegados de Danilo que no iba a permitir que Leonel fuera el candidato. Y ellos le dijeron que sí, que cuente que sí él va, ellos lo apoyan. Entonces, Danilo le dijo, yo quiero que ustedes me prometan otra cosa. ¿Cuál? Que ustedes se van a lanzar, van a promover sus aspiraciones. Y el que de ustedes esté alante cuando se haga la medición y llegue el momento, entonces, ese, los otros apoyan a ese. Porque esa es la forma de que todos juntos puedan aplastar a Leonel. Ese fue el acuerdo que se hizo. ¿Qué ha pasado? Que algunos de ellos se han adelantado porque quieren estar alante cuando se mida y tener la mayor aprobación. Domínguez Brito fue el primero que salió, salió de su, del Ministerio del Medio Ambiente donde estaba, y lanzó su candidatura. En el día, en días recientes, Reinaldo Pared, que es presidente del Senado, lanzó sus, sus aspiraciones. Hoy, lo va a hacer Carlos Amarante Varet. Veremos cuando lo, lo van haciendo los otros. Y yo digo, después de lo que Carlos Amarante Varet, por ejemplo, fue capaz de hacer con los recursos de educación en la campaña pasada, ya cualquier dominicano no debe tener la más mínima duda de que no nos conviene que él sea ministro y precandidato. Con eso que pasó en educación, no nos conviene que el nuevo ministro sea ministro de educación y precandidato. A nosotros no nos conviene que Reinaldo Pared sea presidente del Senado y precandidato. No nos conviene que Gonzalo Castillo sea precandidato y ministro de obras públicas. En fin, señores, nosotros, nosotros sabemos que Danilo tiene una enfermedad tan grande con eso de, de aplastar a Leonel y que esa enemistad es tan grande que el pueblo no le importa nada ni el país y nosotros sabemos que a Danilo no le importa dejar a esos ministros ahí para que hagan campaña y usen los recursos públicos para para promover sus candidaturas. Nosotros sabemos eso. De eso no hay duda. Ahora, ¿merece este pueblo que esa cantidad de gente que comience a promoverse siendo funcionarios públicos use los recursos del Estado por una guerra entre esos dos señores que ustedes vieron ahí? Una guerra en la que el pueblo nada tiene de beneficio. Entonces, yo creo que es tiempo de que el pueblo, la oposición, la sociedad civil, la iglesia y todo aquel que le interese un poquito el interés colectivo vaya exigiéndole a Danilo Medina que inmediatamente un funcionario de eso se lanza al ruedo tiene que dejar la cartera y no que deje la cartera para poner un canchanchan suyo ahí, no. Para ellos dejar a alguien en el puesto, no. Hay que sacarlo, hay que romper el vínculo de ellos con el presupuesto público. La oposición, la sociedad civil, la iglesia, la gente sana de este país tiene que exigirle eso a Danilo Medina. Todo funcionario que vaya a ser candidato tiene que dejar eso, tiene que dejar el ministerio porque de lo contrario aquí nada garantice que se lo cojan todo para la campaña política. Vamos a la pausa.